Vamos a hablar un poco de la estructura del CSS que hemos hecho, porque hasta ahora nos lo ha hecho todo Dreamweaver, pero nosotros necesitamos saber cómo funciona esto del CSS. Por eso voy a ocultar, me voy a poner en vista código, y vamos a ver que cuando he arrancado un CSS, automáticamente he hecho un estilo tipo texto CSS. Esto es porque la hoja de estilos es interna. Cuando la externalicemos, ahora luego lo haremos, lo que haremos es que tendremos una hoja de estilos vinculada en una de su aparte. Esto lo haremos más adelante. La hoja de estilos tiene elementos. Cada uno, el body, empieza aquí y llega hasta aquí. Empieza aquí y llega hasta aquí. Esto se llama el selector, porque selecciona lo que voy a estilizar. Esto es el selector, todo lo que hay aquí dentro son las propiedades de ese selector. Y ahora, lo que tengo aquí es la propiedad y el atributo. Y en CSS las fórmulas siempre son iguales. Lo que hay antes de los dos puntos es el atributo. Y lo que hay después de los dos puntos es la propiedad. Esto es qué vas a modificar, y esto es el valor que le pones a la modificación. Y eso sí, en CSS, y esto es el valor de esta tabla, al finalizar cada línea, punto y coma. Porque si no, se raya. Porque si no, aunque hagas enter, crees que las dos líneas están juntas. Punto y coma para separar líneas. Dos puntos para separar atributos de propiedades. Otra cosa muy interesante es que en CSS, porque los CSS se pueden complicar mucho, podemos poner comentarios. Pero los comentarios no son iguales que en HTML. Realmente los comentarios de CSS son iguales que prácticamente cualquier otro lenguaje de programación. que es barra y asterisco para arrancar el comentario, y asterisco, barra para cerrar el comentario. Incluso puede ser multilínea, puedes bajar de línea. Pero pones, estos son los modificadores de compatibilidad. Y estás seguro que no te va a salir en la pantalla. Pero sí que se puede disquear. Porque si ahora publico esta página, F12, para publicar, guardar cambios en index.sml, por supuesto que sí. Por supuesto no se ve. Pero en cuanto yo pulso el botón derecho, ver código fuente de la página, sí que los comentarios de CSS aparecen en el código. Por eso, una vez más, igual que con los comentarios de HTML, cuidado con lo que ponemos con los comentarios. También os digo que los comentarios de CSS también se usan para desactivar, por lo que sea, eso nos puede interesar, para desactivar trozos de código CSS. Por tanto, si comento un trozo de código, lo que estoy haciendo es desactivarlo. Insisto que puedes hacer el valor y decir, bueno, ¿para qué quieres desactivarte algo que tú mismo has hecho? Pues hay veces que te puede interesar para experimentar, para diagnosticar, hay veces que por lo que sea, algo falla. Y tienes un CSS de 400 líneas. Dices, ¿y ahora qué falla? Pues vas desactivando trozo a trozo hasta encontrar lo que falla. Por tanto, los comentarios son útiles para comentar y ya lo veremos más adelante para activar o desactivar porciones del CSS. Y siempre hay que tener en cuenta que donde empieza uno acaba y después de acabar, solo entonces de acabar, solo cuando acaba, puede arrancar el siguiente CSS. Aunque más adelante veremos cómo indicar padres e hijos dentro del CSS. Y al final, por supuesto, el style tiene que acabar con la etiqueta de cierre de style antes de acabar con la etiqueta de cierre de G y antes de empezar con la etiqueta de boli. Yo también me gusta mucho, esto me gusta, que el style esté aquí metido. Ya sabéis, me gustan mucho las sangrías. Yo os recomiendo usar excesivamente sangrías para indicar que este style está al mismo nivel que title. Y aquí, evidentemente, me gusta, solo tendré que corregir constantemente, decirle que todos los estilos están dentro de la etiqueta estilo. Y de esa manera yo sé. Otra cosa que suelo hacer es inventar esto, es decir, sangriar eso. Y decirle a todo esto, a Dreamweaver le da igual, porque Dreamweaver dice que tienen que ir en línea, pero a mí no me gustan en línea. A mí, particularmente, si queréis, tengo esa manía, me gusta ponerlos más adelante para ver claramente de quién dependen. Porque si no, tengo que ir diferenciando entre el color azul y el color violeta. Y luego suelo poner también esto aquí para que no se quede retrasado, porque no hace nada retrasado. Y lo pongo aquí. Y así es como a mí me gusta tener los estilos CSS. Con ese medido. Es que también los saltos de línea a veces nos pueden confundir. Y así tenemos mucho más claro, ya que el CSS nos va a marear bastante, pero tenemos mucho más clara la estructura. Voy a dejar, espero que no me modifique nada. Bien, no me ha modificado nada. De momento, luego lo hará. Pero por lo menos tengo un archivo porque el problema, y ahora cuando nos empezamos a encontrar un problema, es que para hacer cualquier tontería en HTML y CSS, porque realmente lo que estamos haciendo es esto, que creas tú que es una mega página, pero para hacer esa tontería llega un momento que el código se empiece a complicar. Llega un momento que dices, madre mía, cuántas líneas, qué hace cada una de las líneas. Por eso es importante poner sangrías para, de cierta manera, mantener el control sobre lo que estamos haciendo.